Se presenta la captura del señor Jorge Julián Martínez San Juan, igualmente del señor Luis Andrés Martínez San Juan, residentes del sector de Orange Hill, quienes el día primero de enero del 2019 generan contra la integridad del señor Uwing Hudson Forbes en el sur de San Andrés unas lesiones, razón por la cual en este momento fueron capturados por la Policía Nacional y de la misma manera serán colocados a disposición de la Fiscalía General de la Nación como corresponde por el delito de tentativa de homicidio.